El conflicto entre facciones políticas originado por la reelección del presidente Tomás Estrada Palma y el levantamiento armado de miembros del Partido Liberal, liderados por José Miguel Gómez, culminó con la segunda ocupación militar de los Estados Unidos en Cuba. Ante los sucesos a los que se sumaron importantes figuras del Ejército Libertador, como los generales Enrique Lovinas del Castillo y Quintín Banderas, Tomás Estrada Palma solicitó la intervención de Estados Unidos y anunció su decisión de renunciar y entregar el gobierno de Cuba al representante que designara la nación interventora. La llegada a La Habana de los comisionados de paz, enviados por el presidente Teodoro Roosevelt, acompañados de una poderosa expedición de fuerzas navales, dio paso al establecimiento de un gobierno provisional norteamericano que se extendió hasta 1909 cuando ocupó la presidencia José Miguel Gómez. Esta segunda intervención sentó un nefasto precedente de corrupción desenfrenada, delitos, fraude, juego, enriquecimiento ilícito y abuso de poder que se acentuaría como uno de los graves males de la República. Además, produjo una profunda herida psicológica y moral en el pueblo cubano, un sentimiento de total indefensión y dependencia. En lo adelante, los aspirantes al poder se sentirían obligados a anteponer el visto bueno de Washington a la voluntad del pueblo y a la conveniencia de la nación. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.